Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Todo es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz ¡Gracias! 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 Amén. 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 Como puedo imaginar mis horas Siento siluete en mi memoria Que has vuelto parte de mi historia Buenas tardes a todos Bienvenidos amigos de Vanessa y de Manuel Familiares y demás Para mí es un gusto hoy Dirigir este brindis en el que se me casa mi hermano mi chiquito me lo agarraron ya con ganas pero me lo agarraron, gracias a Dios si se pudo y como una gran mujer ellos han juntado dos familias que en realidad se quieren mucho y espero que de aquí en adelante formen una sola que nos veamos más seguido todos, tanto los amigos la familia de Vanessa como la mía no sé, de aquí en adelante desearles lo mejor mucha tolerancia a los dos porque si algo les aseguro que van a tener son problemas eso sí es lo único que les puedo asegurar y de ahí en adelante resolver los seres de ustedes con mucha tolerancia con mucho amor y pues nada felicidades y por los novios saludos bueno, muy buenas tardes hace algún tiempo cuando estaba bastante pequeño llegó una persona y me dijo que la vida es como una montaña y uno tiene que escalar esa montaña que en lo largo de ese camino van a haber tropiezos la decisión de uno es si se levanta o continúa adelante lo que emitió esta persona fue que en ese camino da tropiezos es para aprender y en ese camino uno se topa con personas personas que le ayudan a levantarse personas que quieren verlo caer o personas que quieren seguir una vida juntos y creo que este fue el caso de ustedes y ahora en adelante como yo siempre he dicho una relación de pareja es una llanta de bello tienen que jalar juntos tienen que saber cuál es su norte y siempre juntos mucha confianza mucho amor pero sobre todo mucha comunicación nosotros nos conocemos nuestros amigos hace más de 20 años y ya no nos podemos llamar amigos somos familia Manuel bienvenido a esta familia te llevas una gran mujer y Vanessa no pongo en duda que estás al lado de un gran hombre muchas felicidades bendiciones siempre de la mano juntos como les dije anteriormente y confiamos en Dios salud ¡Gracias! Saludos ¡Gracias! 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 ¡Una hora! ¡Una hora! Me volví como loco, como si fueras la única que existirías Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que me preguntaste, ni adentro de ti no querías No querías Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé que eres tres todavía Y aunque sé que eres una niña, que no podemos ser tres todavía